A ver, a ver, díganme qué quieren aquí los dos conmigo, ¿eh? Yo quería contigo, mamá. ¿Eh? Yo quería contigo. ¿Por qué quieres estar aquí conmigo? Porque sí. ¿Tú por qué quieres estar aquí conmigo? ¿Qué quieres? Pasta. ¿Pasta? Sí, pasta. ¿Te quieres lavar los dientes? Sí. Ahí voy, sí. Se pega en la puerta. ¿Quieren pasta los dos? ¡Mira! ¿Me se puede pegar esto ya, mami? No, 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 no. ¿No tiene chuponcito? Oh. Ahorita les busco la pasta, ¿ok? Sí, por. Hola, ¿qué tal? Soy Yenid. Hola. Vean, esta niña trae otra vez los esmaltes. Si vieron el vlog pasado saben que me hicieron un reguero con los esmaltes, pero este... Ya se los cerré súper bien para que no los pueda abrir. ¿Quieres ir a jugar con Alex? No. ¿Quieres estar aquí conmigo? Sí. Ok. Hace rato que ya nos levantamos y yo creí que me iba a levantar como que así medio tumbada, medio como que cansada, porque me levanté como a las 4 de la mañana y ya no me pude dormir y pues me puse a ver videos y me terminé durmiendo otra vez como hasta las 7 de la mañana. Y yo dije, bueno, pues, ni modo, a la hora que se levanten los niños pues me levanto y ya, pues, hacer mis deberes de madre. Y me levantaron como a las... ¿a qué hora se levantaron? Se levantaron como a las 8 y media, 9, pero me levanté bien, o sea, hasta me levanté con muchísimos ánimos, así que ando bien. ¿Cómo se cayó el cachorro? ¿Se cayó el cachorro? Mira. Épale. Pues voy a empezar a hacer desayunar, chicos. Ando bien motivada con esto de los vlogs que ustedes me dieron. Mira, ahí viene papá. Es que Luis fue a la tienda a comprar lo que faltaba para hacer el desayuno. Pero, les digo que ando bien motivada con los vlogs. Corre. ¿Ya te bajas? ¿No te bajas? Les decía que en el vlog pasado me motivaron bastante y también cuando me lo dijeron en Instagram, así que quiero echarle más ganas a esto. Aparte de que también quiero empezar a meterle más contenido al canal variado, como antes. Déjenme empiezo a hacer el desayuno porque los niños ya traen hambre. Luis dice que no trae hambre, yo tampoco tengo hambre, así que nada más le voy a hacer desayunar a los niños. Vean, les voy a hacer papitas con huevo a los uños. Por cierto, yo no la pelé, la peló Luis, ¿ok? Por eso está con cáscara, pero ya la lavé súper bien. Y acá estoy haciendo pan con mantequilla, pero por lo menos lo estoy tostando poquito. Ya ven que les dije que yo no tenía hambre, pero sé que al rato me va a dar hambre, así que mejor sí voy a desayunar algo. Y se me tocaron también pan con mantequilla con café. Así que eso es lo que voy a hacer. Los niños ya están desayunando. Les hice el huevito con papas, nada más que se me quemó tantito. Y el pan con mantequilla. ¿Está rico? Alison sí quiso fruta, pero Alexander no. Alison quiso melón. Y Alexander me dijo hace rato que quería mango, pero ya cuando lo estaba partiendo me dijo que no. ¿Qué, mi amor? ¿Está rico el melón? Nada más que... A Alison le gusta mucho el melón y yo se lo partía, pero no lo quiere partido. O sea, yo trato de hacerle la vida más fácil, pero ella no quiere. O sea, ella lo quiere así con la cáscara y agarrarlo y morderlo. Así que pues nada más se lo partió en dos. No. ¿No? Coman. Me dice si quieres más pan, ¿ok? Para darte más. Me dice los panes, nada más que le eché un poquito de leche de arriba. Y siempre les digo las marcas. Bueno, es leche condensada. Y también me partí un poquito de melón, no quise mucho. Y le eché miel y granola. Y mi café. Los niños ya están a punto de acabar. A Alison nada más le falta un poco de huevo. Y Alexander al último sí me terminó pidiendo melón. Así que se le está comiendo el melón, pero allá ya. Se acabó. Entonces desayunaré solita. Luis no tiene hambre. ¿Sabes qué hizo Alison? Se embarró un chicle en el cabello. Ya intenté quitárselo, pero no puedo, así que se lo voy a tener que cortar. ¿Por qué te embarraste un chicle en el cabello? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? No. ¿El pío te asustó? Sí. ¿Pero por qué te embarraste un chicle en el cabello? Mira. Mice, ¿no te lo puedo quitar? Sí. Así quedó. A ver, vuelté a mami, se te ve mucho. Ey, ya no te estás embarrando chicles en el cabello, ¿eh? De esta, mamá. ¿Pato? ¿Bitboy? ¿Sí? ¿Te asustaste el poich? Sí. Veamos, voy a tener pelos. ¿Te sirves en los perros? Sí. ¿Cómo? ¿Pato, mamá? Eh, pate. Ya nos... ¿Qué, mi amor? Me la apagó. Sí. Ya nos bañamos. Nada más que nos andamos arreglando. Porque vamos a ir... Acá están. Me voy a ir a lavar con mi mamá. A lavar ropa con mi mamá. Porque ya se me juntó otra vez. La otra vez recibí un mensaje y también creo que leí un comentario en el que me decían que las vueltas a... Ay, ¿dónde los puedo poner para que no esté así? Pero les estaba diciendo que... Ah, que voy con mi mamá a lavar. Y creo que también les estaba mencionando que... Ah, en donde me decían que salir a lavar la ropa no era una vuelta importante y que no debería de hacerla. Pero para nosotros sí lo es, chicos. Nosotros no tenemos lavadora. Y los niños ensucian ropa como locos. De hecho, la otra vez que también fui a lavar con mi mamá. Mi mamá me decía que por qué tenía tanta ropa acumulada. Y yo le decía que es porque los niños ensucian mucha ropa. Demasiada, demasiada. Allison, que es la que ensucia más rápido. A veces se echa como hasta dos o... Que diga, como hasta tres o cuatro cambios en el día. O sea, porque yo la estoy cambiando. Cuando se ensucia la cambio de volada. Y mi mamá me decía que por qué no la traía encueradita. Pero no sé, a mí nunca me ha gustado cómo se ven los niños así como en puro pañal. Entonces, por eso a cada rato siempre estoy cambiando a Allison. Por eso tenemos que ir a lavar con... Pues ya sea con mi mamá o con la mamá de Liz. Pero... De todas maneras, lo hacemos con precaución. O sea, no se ponen. Es de que siempre pasan por nosotros. Si les decía que pasen por nosotros, entonces es directito de la casa para allá, para la casa de mi mamá o la mamá de Liz. Y pues, o sea, no salimos. Estamos encerrados. Así que... Es más seguro ir con mi mamá o con la mamá de Liz. Porque si no es esa, tendríamos que ir a la lavandería. Y pues ahí sí es más peligroso, ¿saben? Ahí sí va más gente y todo el rollo. Y también creo que leí algún comentario en donde decía que... Que por qué no lavábamos atrás. Ya ven que atrás está el de este para tallar la ropa. Y sí, hemos lavado algunas veces, pero... O sea, nada más cambios así rápido. Pero no, chicas. O sea, ni loca me la aviento toda a mano. Ya hago bastantes cosas aquí en la casa. Luis también hace bastantes cosas aquí en la casa. Estamos con los niños todo el día como para aventarnos también una lavada a mano. No saben lo pesado que es lavar a mano, en serio. Oigan, ya llegué aquí a la casa de mi mamá. Solo que no está ella. Quién sabe en dónde ande. Pero ya me dijo que ahorita va a llegar. Fueron por mí, me vinieron y me trajeron hasta acá. Como quiera también en la entrada nos quitamos los zapatos. Y nos fuimos a lavar las manos directamente. Así que no proben. Aquí tengo toda la ropa que tengo que lavar. Y ahorita voy a empezar a lavar ya. Este Alexander se vino conmigo. Aquí está. Alex, ¿dónde estás papi? Hoy estoy. En la cama. ¿Estás en la cama? Sí. Compré una pizza Alexander para que comiera. Y ahorita también voy a comer yo. ¿Por qué? Bueno, pues mi mamá no está. Creí que nos iba a invitar a comer. Pero, pues le compré una pizza. No crean que fuimos a la pizzería nosotros. Mi hermana reparte las pizzas. Entonces le pedí una. Por si se lo llegan a preguntar. Que cómo entré. Si mi mamá no está. Es porque aquí estaba mi hermana. Y, este, ella tenía las llaves de la casa de mi mamá. Porque literalmente viven lado a lado. O sea, mi hermana vive aquí en la casa de al lado. La famosísima casa de al lado en donde se brincó Luis. No sé si me siguen en Facebook o en Instagram. Por ahí les dejé un hilo que hice de la vez que mi mamá nos cachó. Y mi hermana también. Y esa historia también ya se las había contado aquí en YouTube. En el primer video que hicimos yo y Luis juntos. Que fue el de probando el ramen más picante. Que, por cierto, díganme si les gustaría ver una segunda parte. Para conseguir el otro ramen más picante. Que es más picante que ese. Pero, sí. Bueno, de esa historia les hablo. Acá fue para donde corrió Luis. Se fue para atrás y se brincó para la otra casa. Que es en la que está viviendo ahorita mi hermana. Pero, bueno, ahorita voy a lavar ya. Nada, es que primero voy a comer. Me voy a echar una rebanada de pizza. Liru Siza. No. Hay dos abuelitas. ¿Hay dos qué? Hay dos abuelitas. ¿Tienes dos abuelitas? Sí. Obvio, papi. ¿Eh? Dice que tiene dos abuelitas. ¿Quién y quién? Abuelita. Abuelita y Nana. Abuelita y Paco. ¿Abuelita Nana y Abuelita Paco? Sí. Así reconoce este Alexander a sus abuelitas. A mi mamá le dice Abuelita Paco. Y a la mamá de Luis le dice Abuelita Nano. Y eso es porque mi hermano se llama Paco. Y Luis tiene un hermano que se llama Nano. Bueno, así lo reconoce. Abuelita Paco y Abuelita Nano. No les quiere decir por su nombre. ¿Quién sabe por qué? O sea, de que Abuelita Bella, Abuelita Cori. ¿Quién sabe por qué? Papi, ¿ya acabaste de comer tú, mi amor? Sí, tengo otra pizza. ¿Quieres otra? Tráeme tu plato para comer. Yo también. Yo también voy a comer, ¿ok? Pues en lo que como... Ah, ni les dije, ¿verdad? Que Alison está con... No, no... No está aquí conmigo. En lo que como, ya puse a llenar la lavadora. Y... Pues... Voy a hacer mañana, espérame. Ok. ¿Ve? Ok, ve. Ahorita me acompañas. Ok. Ahorita ya que termine de comer y que... Y que meta la ropa a la lavadora. Voy a aprovechar para hacer un en vivo en Instagram. Porque el internet de aquí de mi ama es bien rápido. O sea, normal, ¿no? Como cualquier otro. Es que lo que pasa es que... No sé si por aquí ya lo había mencionado. Creo que no. Pero en Instagram sí lo he llegado a mencionar un montón de veces. Que este... El internet que tenemos en la casa está demasiado lento. O sea, de verdad no saben cuántos corajes me hace pasar ese internet. Porque... Un video de los que ustedes ven... Que son como de 25 minutos o el último que subí de media hora. Se tardan aproximadamente en subir. Por ejemplo, aquí en la casa de mi mamá yo digo que no se tardan ni una hora en subirse. En serio. Allá en la casa tengo que dejar subiéndolos en la noche. Y para la mañana que me despierto como que se acaba de subir. O apenas se va a terminar de subir. O sea, así de tardado es el internet de allá. Odio, odio el internet de allá. No podemos ni ver videos. Este... No podemos ni ver películas. De hecho, Netflix nada más funciona bien en las noches. No sé, en las noches sí se pone medio rápido el internet. Pero... Ay no. Es todo un show y luego Luis ya ven que está trabajando desde casa. Obviamente ocupa el internet. También hace unos corajes porque falla bastante el internet y... Ay no. Ya la separé toda. Ya puse la blanca. Estas son las fundas de los sillones porque ya están todas sucias. Y acá está la ropa negra. Acá en la lavadora ya tengo toda la de color. Ya está listo para que esto empiece a lavar. Ya. Ya empezó a lavar. Entonces... Ah, se me olvidó de echarle eso ahorita. Pero bueno, igual como que ahorita que estoy jugando puedo venir a echarse. Les voy a hacer un haul de cositas de jabón. Le encargué a mi mamá otra vez, pero... No son muchas. Son poquitas nada más. Pero se las quiero mostrar. Le encargué un gloss porque ya no tengo glosses. Y bueno, sí, sí tengo unos, pero no me gustan mucho el color de los que tengo ahorita. Entonces como nada más quería como uno entre el rojito o totalmente transparente. Le encargué este. Que huele rico. Huele... Huele como a cerezas, no sé. La verdad yo disfruto muchísimo más de los glosses que de los labiales que son como mate o así. No me gustan. Prefiero los glosses. También le pedí esta cosita que es para... Yo se lo pedí para la leche de Allison. Porque Allison siempre me levanta como eso de las 6 o 7 de la mañana se levanta a pedir una teta. Entonces me da un montón de hueva pararme. Se me ocurre poner este como la teta a un lado de la cama con la pura agua. Y aquí echar la leche en polvo y ya si se levanta pues nada más la abro, se la echo, la agito y se la doy. Por eso lo compré. Este, también le pedí un cepillo porque ya no tengo... Bueno, sí tenemos un cepillo ahí, pero como nada más es uno, a cada rato se nos está perdiendo y luego no lo encontramos. Y ahí andamos batallando. Entonces también le pedí un cepillo. Vean, está bien bonito. ¿Ve? ¿Está chido? ¿Sí? Sí. Está bien padre. Y de hecho el que tenemos ahorita es uno que me mandaron de cuando me mandaban pelucas. No es muy duro, o sea, es como que más frágil, más suave, no sé. Y sí batallamos a veces, pero está bien chido. Y por último le encargué un como portaesponjas porque no me gusta dejar la esponja de los trastes adentro del jabón. Porque siento que se apesta o no sé, la verdad no me gusta. Entonces le pedí esta cosita a mi mamá que se... No sé si alcancen a ver que tiene como un chuponcito. Estos que se pueden poner así. Vean, de hecho agarra en mi mano. Pero bueno, es para ponerse en donde se lavan los trastes y aquí dejar la esponja de trastes. Y está bien bonito, vean, es de una florecita. Y así, para ya cuando la terminemos de usar, pues la pongamos aquí y no se quede adentro del bote del jabón de los trastes. Pero bueno, básicamente eso es todo lo que le encargué. Y como no sé cuáles son los catálogos nuevos, pues voy a esperar hasta que llegue mi mamá para que me los enseñe. Y para ver qué más pido. Ya se está cayendo el agua del enjuague. Ya nada más, falta que la levadora exprima la ropa para tenderla. Porque mi mamá no tiene secadora. Entonces me va a tocar tenderla. Pero sí, quién sabe a qué horas vaya a llegar mi queridísima madre. Salió la ropa y voy a tenderla. Ok, pues ya terminé de tenderla de color. Y acá ya se llenó la lavadora con la negra, así que ahora sigue la ropa negra. Ya salió la otra ropa, así que la voy a tender. Voy a ver si la que puse atrás ya secó, hallando toda gracienta. Ya terminé de tender la ropa, ya se está lavando la última, que es la blanca. Y va a ser bien poquita. Mi mamá, ¿vas a salir? Le pregunto porque siempre me dicen, no me grabes, Jenny. Pero bueno, acá está mi mamá y Paco. Y vamos a hacer el harinazo challenge en TikTok, pero iba muy rápido. Y este no quiso, no quiso. No le entendió. Entonces mejor lo vamos a hacer para aquí. Pero rápido. Mi mamá nos va a estar haciendo las preguntas. Yo no voy a hacer las preguntas para qué. Y vamos a invitar a mi hermana, pero no está. Al menos que la esperemos. Vamos a hacerlo ya. ¿Quién es el mayor? Empezaste con la misma. ¿Quién es el más inteligente? Tú. Dale, tú estás estudiando, yo no. ¿Quién es el más desobediente? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es el más desordenado? Tú. ¿Quién es el más dragón? Tú. ¿A quién le gusta más la pizza? A los dos. Vamos, los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Uno y los dos. Vámonos. ¿Quién es el más miedo? Tú. Tú un poquito para que te vea así. ¿Quién sale más en videos? Vamos. ¿Quién se mete más al internet? Los dos. Los dos. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién se mete más a la escuela? ¡Es un payaso! Es que es pop. Es pop. ¡Es un payaso! ¿Quién no quiere ir ya más a la escuela? Tú. No. ¿Quién fue más no vieron? Tú. Tú también. Yo no. No, mala. Ya, ya, ya. ¿Quién es más feliz? Los dos. Vámonos. Tú primero. ¿Tú primero? ¿Tú primero? Tú primero. ¡Vá, Jenny! Se ha agujado. ¿Qué te pasa? Te echaste. ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ketchup! ¡Ketchup! ¡Yo también! ¡Ketchup! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.